A lo largo de varias décadas, las consolas han evolucionado para permitir un gran avance en el mundo de los videojuegos. Mejores gráficos, nuevas formas de jugar e incluso características que han transformado la manera en que nos relacionamos con otros usuarios. A continuación os mostramos una selección de consolas de sobremesa que no son necesariamente las mejores o más exitosas, pero sí las que más han aportado al avance de esta forma de entretenimiento. Con todos vosotros la primera consola doméstica comercial. La Magnavox Odyssey no tenía microchips, ni color, ni sonido. Realmente solo tenía tres cuadrados que movíamos por la pantalla. Eso sí, los cuadrados iban extraordinariamente fluidos. Maravillosos. Y los gráficos se componían de estas estupendas láminas fotorrealistas de colores vibrantes. Venía presentado como si fuese un juego de mesa, con cartas, fichas y hasta dinero. De mentira. Atención, porque llegamos a la primera consola con microprocesador y cartuchos. Aunque seguramente no la conozcáis, esta consola ya incluía joysticks, pero se controlaban de una forma un tanto extraña. Aunque esperad que viene lo mejor. Fue una de las primeras máquinas que permitía jugar contra la CPU. Y sus características eran de infarto. 64 bytes de RAM, 128 por 64 píxeles y 8 colores. La consola sería precursora de la Atari 2600, que seguramente conozcáis, popularizando los grandes avances que se consiguieron con esta plataforma. La industria de los videojuegos pasaba por una gran crisis. ¿Y quién vino a salvarla? Bueno, casi. Con Famicom, Nintendo consiguió varias cosas. En primer lugar, llegar a las casas de todo el mundo para crear conflictos por el control del televisor del salón. Y en segundo término, introducir un controlador sencillo que relegaría el joystick con el paso del tiempo. Con la NES, la marca japonesa puso en práctica el mítico sello Nintendo. Un control exhaustivo sobre la calidad de los productos. O al menos así era en teoría. Aunque bueno, lo cierto es que la NES generó toda una serie de propiedades intelectuales que hoy en día son auténticos iconos de la industria del videojuego. ¿Conocéis la eterna disputa de si es mejor Sega o Nintendo? Bueno, pues por fin tenemos la respuesta. Fuera bromas. Lo cierto es que la Mega Drive apareció dos años antes que la SNES con un hardware basado en el chip Motorola 68000, el cual proponía grandes avances acercándose al espíritu de los salones recreativos. De hecho, su controlador estaba muy enfocado a los arcade, con más botones y una ergonomía superior. Aparte de esto, fue una de las consolas más expandibles de la historia. El Mega CD y el 32X añadían nuevas posibilidades. Repetimos, nuevas posibilidades. Os presentamos la Neo Geo, también conocida como la consola que no podías comprarte. Contó con dos versiones. Una era la doméstica, que te permitía presumir ante amigos a cambio de hipotecarte. La otra era arcade y se hizo muy popular en salones recreativos. Pasaba por encima a la Mega Drive y a la propia Super Nintendo. Una cantidad de colores alucinantes, sprites enormes, efectos impresionantes y una calidad de sonido sin igual. Además, fue la primera consola en incluir tarjetas de memoria. Todo a cambio de más de 600 dólares la máquina y 200 cada videojuego. Eso sí, vaya videojuegos. La desarrolladora SNK tenía títulos que acabaron convirtiéndose en auténticos iconos de los 90. Mientras Sega y Nintendo seguían peleándose por ver quién sacaba la consola más potente, llegó PlayStation a cambiar para siempre el mundo del entretenimiento. Su gran aportación consistió en introducir el CD como formato, así como contribuir a dar el salto definitivo a las tres dimensiones. A pesar de que fue Nintendo 64 la que coqueteó realmente con el control de entornos 3D, el DualShock acabó convirtiéndose en un mando revolucionario, cuyo diseño ha marcado el futuro de la industria. ¿Quién lo diría de una máquina que fue inicialmente concebida como un intento de colaboración entre Sony y Nintendo? Resulta paradójico que la mejor consola jamás diseñada por Sega significase el fin de la compañía como fabricante de hardware. Dreamcast concentraba la experiencia acumulada de los japoneses en una plataforma enfocada en llevar a los hogares la magia de los salones recreativos. Si la máquina supuso una revolución fue por adelantarse a su época a través de la incorporación de un modem de 56K que permitía juego online, pero también por juguetear con características como la pantalla auxiliar que suponía la Visual Memory Unit. La máquina apenas duró un par de años en el mercado, pero brilló con muchísima intensidad. Este logo se convirtió en el símbolo de toda una época. Bueno, y las luces rojas. Microsoft consiguió dar la campanada con Xbox 360, una máquina que suponía un hito, al convertirse en la primera consola occidental en triunfar en mucho tiempo. Esto propició el auge de desarrollos procedentes de Estados Unidos, con el crecimiento de compañías muy importantes en la actualidad, pero si fue realmente revolucionaria fue por popularizar el juego online a través de la plataforma Xbox Live, la cual cambiaría para siempre el concepto de consola de videojuegos. Nintendo tenía algo muy claro, y es que si quería volver a triunfar tenía que convencer a niños, padres y abuelos. En definitiva, a ese público menos familiarizado con esto de jugar con una videoconsola. Wii supuso una revolución por su controlador, el Wiimote, que popularizó el control por movimiento para dar lugar a experiencias de juego únicas y, en algunos casos, sorprendentes. La consola se vendió junto a Wii Sports, un título que te hacía levantarte del sofá. El invento creó una moda que inspiró a otras compañías, aunque la evolución es sabia y al final todos volvimos a nuestro estado natural. Sí, el sofá. A pesar de encontrarnos al comienzo de su vida como consola, Nintendo Switch ya es merecedora de entrar en nuestra selección. Hay muchas razones. Su naturaleza híbrida a medio camino entre consola portátil y de sobremesa marca un nuevo hito en la industria del videojuego. Los Joy-Con, esos mandos desacoplables que pueden usarse de múltiples maneras, conforman otro de los importantes avances al añadir una tremenda flexibilidad a la forma de juego. Probablemente nos quedan muchas cosas por ver en esta máquina, pero ya la consideramos como una verdadera revolución. Hasta aquí nuestro recorrido por más de 40 años de historia sobre las consolas domésticas. Y la mejor conclusión es que estas máquinas han evolucionado de forma tan intensa que son revolucionarias, proponiendo cambios que han perdurado con el paso de los años. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que esto es el principio. Estamos convencidos de que aún nos queda mucho por ver. ¡Suscríbete al canal!